Esto es El Control Azul Desde 1987 hemos acompañado al Bombardero Azul en innumerables aventuras, siendo partícipes de los recorridos más épicos y las batallas más emocionantes. Y con el pasar de los años disfrutamos como testigos de la evolución de este mítico personaje, pasando por distintos géneros de juego, pero sin duda una de las incursiones más sorprendentes tuvo lugar en la época de PlayStation 2 y Gamecube. ¿Quieres saber más sobre el juego que hoy nos convoca? Ahora, entonces asegúrate de estar suscrito al canal, porque hoy en El Control Azul te presento esta joya llamada Mega Man X Command Mission. La veterana compañía de videojuegos Capcom durante sus más de 40 años de existencia ha sabido cómo mantener con vida muchas de sus sagas más emblemáticas. En 2004, Capcom Production Studio lanzaría para la sexta generación de consolas un juego perteneciente a la saga Mega Man X, bautizado con el supijo Command Mission. La historia tiene lugar en el año 22XX. Epsilon, el comandante de la rebelión, pretende hacerse con el poder haciendo uso de los Force Metal, metales raros hallados en un meteorito que fortalecen a los Reploides. Para detener a los rebeldes, X y Zero son enviados a la zona de acción con las órdenes expresas de detener a Epsilon y evitar la catástrofe. El planteamiento de la historia es simple pero bastante interesante y vamos a encontrar más de una sorpresa y giros en la historia, así como numerosos guiños a la saga. Al inicio de la aventura, contaremos con la compañía de Shadow, quien en medio de la misión decide traicionarlos, organizando una emboscada provocando que Zero quede inconsciente y dejando a X con la única alternativa de saltar desde un edificio. Y es aquí cuando nuestra aventura comienza. Deberemos partir desde la base de la resistencia y combatir contra los Mavericks. Durante nuestra trayectoria, se nos irán sumando aliados tales como Steel, Massimo, Spider, Marino y Cinnamon. Además de reencontrarnos con dos viejos amigos, Axel y Zero. Aquí estamos frente a un RPG de corte clásico, de batallas por turnos y combates aleatorios, donde la exploración y el subir de nivel tienen un papel muy importante. Los conocedores en el género notarán fácilmente que los combates son muy similares a lo visto en Final Fantasy X, tales como cambiar a los personajes en tiempo real durante los enfrentamientos. Esto nos ayudará a conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno de nuestros héroes. El sistema de generación de metales de fuerza, o simplemente FMG, por sus siglas en inglés, es una visión de las materias que muchos conocemos gracias al mítico Final Fantasy VII. Con la ayuda de nuestros aliados, la enfermera Cinnamon, podremos conseguir nuevas aliaciones de metal de fuerza para equiparlas en nuestros personajes. Estos tienen un número limitado de ranuras donde alojarlas, y al mismo tiempo, el personaje de turno necesitará tener un nivel mínimo para poder usarlas sin que aparezcan efectos extraños, tales como pérdida de control o cambios constantes en sus habilidades durante el combate. Como era de esperarse, los enfrentamientos son una parte más interesante. Al inicio tenemos una visión clara de cómo se desarrollarán los próximos ocho turnos. El control básico del personaje consiste en un arma principal y dos auxiliares. Cada una de estas armas están asignadas a los botones en el control. Un detalle muy interesante es que no existe nada parecido a los puntos de magia. Lo que tenemos en su lugar son puntos de arma, representados mediante un porcentaje que se llena cuando atacamos o recibimos daño, y se vacía con el uso de las armas auxiliares. Action triggers, estos últimos, tienen el papel de los ataques finales o limits para los entendidos. El apartado visual recuerda mucho a lo visto en Mega Man Legend, pero con un sistema de cámara más pulido, fácil de manejar. Los escenarios son algo repetitivos y en ocasiones dan la impresión de estar diseñados a medias, pero conforme avanzamos en la historia, nos tuparemos con detalles sobresalientes que demuestran que ciertos encargados del diseño trataron el juego con mucho mimo. Y aquí encontraremos montañas muy detalladas, desde enemigos en segunda fila presentes en toda la saga, hasta ítems y escenarios que homenajean a todas las entregas anteriores de Mega Man. Lo que sí vale la pena destacar es el diseño de nuestro héroe, ya que está muy bien dibujado, y aunque encontramos ciertas variaciones en los trajes clásicos, esto no le resta interés al juego, sino todo lo contrario, lo dota de personalidad. Los aspectos que más me llamaron la atención en su tiempo, fueron la suavidad de las animaciones y los efectos de luz, que en ocasiones son capaces de inundar el escenario. La saga Mega Man siempre se ha caracterizado por tonadas al estilo rock'n'roll de alta calidad. Lastimosamente, en este título las cosas son diferentes, puesto que las melodías son monótonas e insípidas, por lo que la música deja de tener protagonismo y queda relegada a un segundo plano, lo que sí es sobresaliente son los efectos sonoros, especialmente en los combates, ya que son capaces de inyectar adrenalina a cada una de las batallas. Este es un juego que combina a la perfección las mecánicas clásicas del género RPG, aquellas que todos los amantes de este estilo respetamos y admiramos. Los combates son muy entretenidos y los jefes son desafiantes. Los puntos negativos son la música, que es muy pobre para la época en el que el juego fue lanzado. El mapeado y el diseño de enemigos deja mucho que desear y la poca originalidad lo vuelve aburrido. Quizás lo más pobre del juego son los pasillos, repetitivos y vacíos. Pero en mi opinión, puedo decirles que en su época lo disfruté mucho, ya que tener la oportunidad de controlar a Mega Man y sus amigos en una aventura RPG es algo que agradezco. Y pese a todos sus defectos, este es un juego que recomiendo, especialmente si te gustan las batallas por turnos. Si quieres conocer más sobre las joyas que pasaron por debajo del radar y más juegos que recomiendo con creces, en la pantalla final te dejo un par de recomendaciones. Recuerda compartir este contenido con todas las personas que aman y respetan a los videojuegos. Les habla Olestad y esto fue El Control Azul. ¡Suscríbete al canal!